2 2 1 2 2 2 2 3 4 Como se nos completo el partido de mierda este Ya nos podemos salir? Si, grabando, esperamos un rato En realidad solo una más se tenía que caer con una chamba Ya yo me quedo solo así Eran 5 estos combojones con 5